Vale chavales, me han dicho que si no te suscribes en los próximos 5 segundos toda la comida que comas te sabrá a brócoli Y vale, te puede gustar el brócoli, pero imagínate comerte una hamburguesa y que te sepa brócoli Deja tu like ¡Hola muchachos! Aquí en el short estamos en un nuevo vídeo Y hoy chavales estamos en un vídeo de mitos Estoy haciendo la segunda parte Y es que en el vídeo anterior os gustó un montón donde llevamos a miagúsculos al yate Tengo muchos comentarios aquí guardados para hacerlos ahora, ¿vale? Así que chavales, si queréis otro vídeo de estos rollos mitos, decidme por los comentarios Bota el vídeo con un pedazo de like y vamos a darle Y vamos a ver, Gabriel Serwo me dice Lleva a miagúsculos a una guarida de sombra, tal vez revivan a miagúsculos O sea, vale, queréis que miagúsculo tenga una nueva guarida Por fin, ¿no? Pues vamos a intentarlo Vale, me voy a poner el helicóptero, voy a ir a pillar aquí un rifle Voy a pillar maderita, que la necesitamos y vamos a ver si no hay gente dando por culo, ¿eh? Bien, 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 vale, tengo 200 ya, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí Vale, tenemos que dispararle ya, ¿eh? Vale, un momento que voy Vale, muerto, voy, ¿eh? Vale, va, va, ponte en el helicóptero Vale, let's go Vale, ok La base más cercana es esta, Frank Así que vamos a pillar una fogatita Vale, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una Creo que me va a dar tiempo a transformarme en sombra Fíjate tú, porque ahí hay una... Sí, hay una Vale, Frank, pues déjame justo ahí Lo dejo en el suelo, en miagúsculo Dará tiempo de sobra Me transformo Madre mía, madre mía, madre mía Te dejo en la entrada Sí, sí, sí Vale, déjame en la cabina, déjame en la cabina Nos da tiempo, creo Tiene 90 de vida todavía Baja, ve bajando ya, ve bajando ya, ve bajando ya, ve bajando ya Vale Vale La cabina Vale, cabina, cabina Vale, perfecto Está ahí miagúsculo No pasa nada Lo cojo ¡Ah! Mierda Cuando lo coges ¡Oh, Dios! Me he perdido tiempo ahí, eh Me he perdido tiempo ahí Vale, Frank Mira lo que voy a hacer, eh Sí, sí Vale A ver A ver, a ver el bot El bot El bot ¿Eh? ¿Viste? A ver, vete a la cabina, vete a la cabina Vale, vale Voy a dejar que me mate, voy a dejar que me mate ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo está curando ¡No! Lo está curando ¡Sí, sí! Miagúsculas ¡Vamooos! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Perdiendo Hostia, curame, curame Que quiero verlo ¿Dónde está? ¿Pero por qué te vas? Sí, ahí en el agua A ver, si estoy como un bot de sombra ¿Me disparará? No, porque si no No lo voy a disparar ya Eso sí Si te acercaste Que te hará el traje ¡Hostia! Tío, ¿pero qué hace? ¿Qué está haciendo? No le ha gustado Pero le ha revivido un bot, eh Sí, sí ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Por qué corre así? Hostia, bueno Bueno, hemos conseguido llevarlo a una base Pero Miaúsculo está tan dolido Que ya no acepta ya ninguna base O sea, quiere estar solo ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Han encontrado el bug, eh! ¡Han encontrado el bug! Hostia, tú, es inteligente este gato, eh Te queremos, ¿vale? Te queremos Pero... Nos lo llevamos de viaje Adiós Vale, chavales Pues Miaúsculo hemos visto O sea, ha sido flipante O sea, no me esperaba que tuviera esa reacción Miaúsculo se ha cogido Se ha ido No quiere guarida a Miaúsculo Está enfadado, ¿vale? Así que... Bueno Un like A Miaúsculo, hombre A ver Ahora Valen Me pone que junte a Midas y a Deadpool Dejen herido a Deadpool o a Midas Y llevenlo al yate o a la agencia Que los secuaces lo revivan Y ver qué pasa Vale, en este caso Me voy a ir a una partida privada Porque es muy difícil Ahora mismo Con los desafíos de la agencia Y todo ese rollo Pues pillar a Midas en medio de una partida Así que bueno Lo que vamos a hacer es pillar a Midas Llevarlo al yate Ver si lo reviven, ¿vale? Porque sería un poco... Bueno Supongo que sí Porque Miaúsculo lo han revivido Así que vamos a ver Midas Que hace en el yate Vale Vale Está nada Está a 40, ¿eh? Está a 40 Va a bajar, va a bajar Va a bajar Está bajando ¿Vale? Frank, estás ahí Ok, fuera Vámonos, 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 vámonos Vámonos ¿Vale? Venga, va Eh... No tengo madera El problema, el problema, el problema Mamma mía Vale Eh... Fogata, fogata, Frank Vale A vivo Dame madera No tienes nada, ¿no? Vale, aquí 60 Vale, perfecto, perfecto, perfecto Otra fogata El camión Está aquí el camión El camión Vale, vale, vale Está el camión, está el camión Perfecto, 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 perfecto Con el camión lo ponemos 100 ¿Vale? Corre ¿Vale? ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? Se lo tiro ahí Ok ¿Vale? Y me transformo rápidamente, ¿vale? Vale, vale Y tú te vas Te vas del helicóptero, ¿vale? Vale, ok Llegas Bajas Me dejas Y te vas Corre, 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 corre Vale Mira, me tienes que dejar Cerca De la cabina, ¿vale? Para yo tirarlo E irme rápidamente A cambiarme, ¿vale? Ok Y tú te coges y te vas Te vas para arriba Para que te dejen de ver ¿Vale? Vale Ahí Vale Lo tengo Ok Lo curan, ¿eh? ¿Lo curan? ¡Lo curan! ¡Lo curan! ¡Lo estás curando! ¡Hemos traído a Midas al yate! ¡Loco! Ahí está, ¿eh? A ver ¿Qué hace Midas ahora? ¿Eh, Midas? ¿Eh? ¿Se quiere ir? No sé ¿Se quiere ir o qué? ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? Está partiendo una caja de munición ¡Se ha vuelto loco! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se ha vuelto loco? ¿Por qué quiere bajar aquí abajo? ¿Qué cojones? Tú, tú, tú Se le ha ido la cabeza, ¿eh? ¿Qué hace aquí? Vale, 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 vale Flipas 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 Lo hemos conseguido, ¿vale? Midas está en el yate Se ha vuelto loco Pero ahora Vamos a ver Si le mando a Deadpool A ver qué reacción tiene Midas ¿No? Si es capaz de revivirlo o no Si es buena gente Si es compañero de espectro Matamos a Deadpool Corre Está aquí, está aquí ¿Dónde, dónde está? Vale, muerto Cógelo, 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 cógelo Y trae todo aquí No me estoy yo O tíramelo, tíramelo, tíramelo Que yo soy espectro Te lo tiro Vale Voy Voy, 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 voy Yo me voy, eh Vale, perfecto Vale Se lo traigo aquí a Midas, ¿eh? Como lo reviva Midas A ver Sería muy bueno, la verdad A ver ¿Qué ha pasado? Lo estoy ignorando ¿Qué es esto? Madre mía ¿Qué es esto? Midas Hazle caso Le está dejando el visto Midas A ver, le he disparado un poquito Eh, eh Está ignorándole totalmente Pero, Midas ¿Qué tienes aquí a Deadpool? Oh my God La tormenta Oh my God, tío La ha ignorado La ha ignorado La ha ignorado, tío A ver Midas ha pasado a Deadpool Completamente Pero me habéis comentado Un montón Este reto De que lleve a Sky Con Midas Me habéis dicho mucho Que junte a Sky Con Midas ¿Vale? Este dice código el Churches Eh Ya sabéis Así que vale El reto es llevar a Sky Desde el Tiburón A la agencia Y a ver Que hace Midas Con Sky Voy a intentar Que Midas Sea el que reviva Sky No un bot ¿Vale? Vamos a ver que pasa Ok Frank Misión Sky Ahora, ¿vale? Vamos a A por ella Me voy a transformar En cero coma Vale Hay que llevar a Sky A la agencia A la agencia No hemos llevado a nadie todavía Pero bueno Tenemos que ser unos buenos bots De espectro Vale, la tengo aquí Frank, Frank Ponte aquí Aquí En el del Tiburón Sí, aquí Vale Voy, eh Frank Vale Vale Vámonos Frank Eh Go Vámonos Vámonos Corre, corre, corre Me cambio Vale, perfecto Vale, vamos a la fogatita esta Aquí me podré transformar ahora Como bot Vale, así que Estad atento Frank Ve bajando Ve bajando Vale Ve bajando Estamos abajo No Vale, vale Cógela, cógela Cógela La cojo Vale Quédate ahí Quédate ahí A vivo Vale Voy a pillar yo Quédate todavía un momentito Vale Ok Vale, perfecto Vale Somos bots, ¿no? Todavía Sí Perfecto A vivo y ahora Vale, perfecto ¿Te la suelto? Vale Suéltamela y voy a por el helicóptero Vale Aquí la tienes En la fogata Vale, pues venga, va La vivo una vez La vivo una vez más Vale, perfecto Ok, la tenemos ya en la agencia Uh, la agencia no está en el punto Pero bueno, da igual Lo más rápido que pueda, ¿eh? Tenemos que llevarla Además, somos dos bots de espectro La podemos llevar al lado de Midas, ¿eh? Aunque Midas creo que va a sudar de ella ¿O no, tío? Es que ya sabéis, ¿sabes? Tú déjame en la entrada Porque... Vale, vale, vale Ok Vale Curados Venga, ahora lo más rápido posible Déjame en la entrada Y voy a buscar a Midas Inmediatamente, ¿vale? Sky seguramente Si la reviven Querrá salir de la agencia, ¿sabes? Pero es una ilma Ya, ya Vale, déjame... No sé Por una entrada, tío Esta misma Aquí Vale No tan cerca del bot No tan cerca del bot Vale, vale, vale Vale, vale A ver, Midas ¿Dónde está Midas? Vale, Midas está aquí, ¿eh? Se lo dejo Ok Vale, Midas Lo está curando No me jodas Que Midas está curando a Sky, tú ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué ahora Midas? ¡Cura a Sky! ¿La está curando? ¡La ha curado! ¡Oh, my God! Sky y Midas en el mismo sitio, tío Sky y Midas en el mismo sitio, tío ¿Habéis visto, eh? Midas está enamorado de Sky, obviamente Sí Hostia, le está pasando como a Miaúculo Le está pasando como a Miaúculo, ¿eh? A ver ¿Para dónde está mirando? Está mirando Para el tiburón Está orientada hacia el tiburón Se está yendo ¡Quiere irse! No quiere saber nada de... De nada más, tío Midas la quiere, pero... No sabe nadar, ¿eh? A él no No, no, no Rechazado totalmente Midas, ¿eh? Sí, sí La ha salvado Lo hemos visto con nuestros propios ojos Pero ahora... No quiere a nadie Ahora Sky Pues bueno ¿Mito? ¿Mito? Pues, este es el mito, chavales Historia de amor no he encontrado Pero bueno Pues bueno, chavales Ya está O sea, este vídeo ya se merece un pedazo de like Por lo que acabamos de ver Midas ha pasado de Deadpool Pero ha revivido a Sky Yo ya me voy de la vida Eso sí Luego Sky ha pasado de él totalmente Y vale, chicos Como reto también Me habéis preguntado ¿Qué que pasa si llevo un bote? Un bote de espectro A un bote de sombra A una base de sombra Vale, esto yo creo que va a pasar como a Deadpool Cuando lo llevamos con miaúsculos Y es que lo van a reventar ¿Vale? Pero... Siempre queda probarlo Vale, ok Frank Vamos a ver el bote de espectro Lo reviento Let's go Vamos 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 Me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo Vamos a una base de sombra Vámonos 800 metros Yo creo que aguantamos Aquí hay una fogata, creo, ¿no? Aquí Eh... No Cerca Tiene que haber una cerca Tiene que haber una cerca Vale Eh... Por la cocha ¿No hay fogatas? Me cago en su padre No sé la verdad No veo ninguna No hay fogatas Está aguantando Vale Vale, a ver A ver, a ver A ver si lo ve A ver si lo ve Le he disparado Lo ha matado, ¿eh? Le ha matado Le ha matado Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado No, no, no No aceptas, ¿eh? No aceptan bots De espectro, loco No lo aceptan Enemigos a full, ¿eh? Enemigos a full Chavales, bueno Mito Mito cazado Chavales Cazado Cazado totalmente Pues chavales Hemos hecho Un montón de retos Hoy, sinceramente Hemos hecho más retos Que el otro día Retos más guapos Hemos juntado a Midas Sky Midas Deadpool O sea que Necesito un pedazo De like en este vídeo Para más Así que Reventadlo a tope Eh... Para más vídeos así Para más vídeos de Fortnite Para más challenge Para más de todo Así que, chicos Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós